Gracias por ver el video 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 Tenemos ya 5 cajas de cerveza Esto pertenece a Andrea Rosales Suiz 5 cajitas de cerveza aquí y después en el concurso 5 más O sea son 10 cajas de cerveza ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora sí, pasamos a la otra categoría, categoría damas, pero con disfraz jaugino y con puro. Adelante la señora Mesa Esteban Frida, representando al distrito de Acoya, que también nos está acompañando ya varios años. Gracias señora Frida. Ahí tiene su diploma y su premio merecido. A continuación la señora Luzmila Casimiro, vio de Blancas, representando a Acoya, que también la señora nos acompaña hace muchos años. Gracias señora Luzmila, nos esperamos al año que viene. Ahí tiene su premio merecido y su respectivo diploma de honor. Muy bien. Ahora sí, en nombre de la Sociedad Pachavareros, un agradecimiento especial de parte de la Junta Directiva. Y también tenemos aquí un diploma de honor para nuestro jurado calificador, quien nos está acompañando también hace muchos años como pachavarero. Por favor, presenta su diploma, jurado calificador. Señor Leonides, le agradezco este diploma por su colaboración con el señor a nuestra elección, pues la va a entregar el diploma de la Corte de la Elección. Muchas gracias. Gracias. Tanto en los premios y en los brindes. Desde aquí agradezco a todos. Muchas gracias. De igual manera, en nombre de la Sociedad Pachavareros, un agradecimiento especial a todos los aportantes para que se lleve adelante esta fiesta. Sin ello, pues, la fiesta no se lleva como debe ser. Muy bien, ahora sí, señores pachavareros, tenemos que salir con esa salida triunfal como hacemos cada año. Todos a la plaza principal porque ahí tenemos un brindes especial para todos. Gracias. 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 Gracias.